Como parte del fortalecimiento de la capacidad de la atención, el Ministerio de Salud inició la distribución de importantes equipos médicos. Se trata de 427 bombas de infusión de jeringa que llegarán a las diferentes unidades. Con una inversión total de nuestro buen gobierno de 7.5 millones de córduas. Estos equipos están destinados a todos los hospitales del Ministerio de Salud. Las bombas de infusión son dispositivos electrónicos que de manera programada y controlada por el personal de salud tienen capacidad de suministrar medicamentos de manera específica a los pacientes que lo necesiten. A nosotros nos complace porque en el marco de la atención de pacientes con enfermedades crónicas negativas, por ejemplo de cáncer, a los pacientes con neonato que se requieren el suministro de medicamentos de manera controlada y precisa, estos equipos son de gran utilidad. Las bombas también se usan para la atención a embarazadas y otros pacientes que requieren exámenes de alta resolución, como las tomografías. Como lo plantean nuestros estándares de enfermería, desde la calidad de atención, calidad y seguridad a nuestros pacientes, suministrando su tratamiento a través de estos equipos sofisticados que día a día el gobierno hace su esfuerzo para que nosotros tengamos en nuestras unidades hospitalarias. Las conexiones generalmente se hacen y se usan las bombas en las unidades de cuidados intensivos ya que ahí es donde tenemos a nuestros pacientes más delicados, es donde necesitamos la administración de medicamentos en tiempo y cantidades exactas. La adquisición de los equipos es parte de un programa de inversión del gobierno central. Mariano Eleraus, Multinoticias.